Llevo dos noches que no duermo una sopoquina, tengo el hornillo a tope. Gloria tiene plan. Y no lo puede ocultar. Y uno, y dos. ¿Llevará ella el ritmo? Mira, hoy estoy ilusionada como cuando tenía quince años. O lo llevará su don Juan. ¡Qué bonito! Y es que, es que es como si me hubieras drogado. No te pierdas Academia de Baile Gloria. Academia, mañana por la noche, en la primera. ¿Tanto he cambiado?